Bueno, en este video continuaré hablando de las ideas principales de la aritmética. Como decía en el video anterior, la aritmética estudia lo que son las operaciones fundamentales, como la suma, resta, multiplicación, división, y también estudia lo que es potenciación y radicación. Pero, hoy en día, estaré hablando sobre lo que es la potenciación y la radicación. Por ejemplo, primeramente, en la potenciación, elevar un número n a una potencia k equivale a una multiplicación en la que aparece n como factor k, como factor k de veces. Por ejemplo, n, k. Eso es lo que se llama potenciación. Y, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 5 elevado a la 2, eso sería a 5 por 5, lo cual es igual a 25. O, si tenemos 3 elevado a 3, igual a 3 por 3 por 3, igual a 9 por 9, eh, 3 por 3, 9, y por 3, 27. Y este proceso se le llama potenciación. El proceso inverso de la potenciación se llama radicación. Que es, por ejemplo, vamos a utilizar esto mismo que está aquí. Por ejemplo, raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Y raíz cuadrada de 20, es raíz cúbica de 27, es igual a 3. Como podemos ver, es el inverso. Por ejemplo, 5, como dijimos aquí, 5 elevado a 2 es igual a 5 por 5, igual a 25. Y 3 elevado a 3 es igual a 3 por 3 por 3, igual a 27. Bien, como podemos ver, este, este aquí, es el inverso de este. Y este es el inverso de este. En la aritmética también podemos encontrar lo que son los números primos y los compuestos. Los números primos son los que poseen exactamente dos divisores. Solamente se pueden dividir por dos divisores. Por ejemplo, algunos números primos pueden ser el 2, el 3 y el 5, el 7 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque solamente se pueden dividir entre dos divisores. Por ejemplo, 2 solamente se puede dividir entre dos y entre 1, 1 y 2. 3 se puede dividir entre 3 y el 1. 5 se puede dividir entre 5 y el 1. Y 7 solamente se puede dividir entre 7 y entre 1. En otras palabras, los números primos solamente se pueden dividir entre sí mismos y el 1. También existen los números compuestos, que son aquellos que se pueden dividir con más de dos divisores. Y todo número compuesto se puede escribir de manera única, como el producto de primos. Vamos a decir algunos ejemplos de números compuestos. Son por ejemplo, el 10, 20, 25 y así sucesivamente. Por ejemplo, porque 10 se puede dividir entre 5, entre 2, entre 1 y entre el mismo 10. 20 se puede dividir entre 5, entre 2, entre 4, entre 1, entre 10 y entre el mismo 20. Y 25 se puede dividir entre 1, entre 5, entre 25. Eso tiene más de dos divisores. Por eso se llaman números compuestos. También aquí se encuentran lo que son las fracciones. Y podemos sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. Pero para sumar y restar fracciones, primeramente, tenemos que tener un dominio, lo que es el mínimo común múltiplo de dos o más enteros positivos. El cual es el menor de los múltiplos comunes de este. Por ejemplo, vamos a decir 3 y 6. El mínimo común múltiplo de esto sería el 6. Porque tenemos 3 por 1, 3. Y 3 por 2 es igual a 6. Entonces, 3 es 6 por 1, es igual a 6. Ve, ese sería el mínimo común múltiplo de esos dos números. Ahora que sabemos lo que es mínimo común múltiplo, vamos a trabajar con suma y resta de fracciones. Que cuando tenemos denominadores distintos, primero se convierte, estas fracciones, equivalente a un denominador común. Aquí utilizamos lo que es el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos 1 sobre 6 más 2 sobre 3. Primeramente, tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo de denominadores. Y como ya realizamos anteriormente, el mínimo común múltiplo de 6 y 3 es el 6. Luego, dividimos eso, ese denominador entre estos denominadores aquí. 6 entre 6 es igual a 1. Y luego multiplicamos el resultado por el numerador. 1 por 1 es igual a 1. 6 dividido entre 3 es igual a 2. Y luego multiplicamos 2 por 2 por el numerador de la otra fracción. Que sería 4 más 4. Y el resultado sería 1 más 4, igual a 5, sobre 6. Y sería el mismo procedimiento para la resta. El producto de dos fracciones se obtiene multiplicando numerador y denominador. Digo, numerador por numerador y denominador por numerador. Por ejemplo, si tenemos 1 sobre 6, voy a utilizar lo mismo. Por 2 sobre 3. Multiplicamos los numeradores, que son estos. 1 por 2 es igual a 2. Y los denominadores, que son estos. 6 por 3 es igual a 18. El cociente, si estamos hablando de división o cociente, se obtiene multiplicando el dividendo por el inverso del divisor. Por ejemplo, 1 sobre 6, dividido entre 2 sobre 3, sería este que es el dividendo. 1 sobre 6, multiplicado por este que es el divisor, pero el inverso. Sería 3 sobre 2. Ve, se voltea. Y eso sería igual a 3. 1 por 3 es igual a 3. Y 6 por 2 es igual a 12. Eso se puede simplificar, pero yo lo voy a dejar así por ahora. También se encuentran lo que son los números con signos. Por ejemplo, para rezar un número, es lo mismo que sumar su símetro. Digo, perdón, simétrico. Es decir, si tenemos A menos P, eso sería igual que A más entre paréntesis menos P. Porque cuando multipliquemos más por menos, eso se llegará a menos. Eso es lo mismo, A menos P. También, el resultado, por ejemplo, de multiplicar dos números con distintos signos es negativo. Y el de dos números con signos iguales es positivo. Si, por ejemplo, tenemos menos más, eso es igual a menos. Y si tenemos más por menos, es igual a menos. Tenemos más por más, es igual a más. Y más, digo, perdón, menos por menos, es igual a más. Y es lo mismo para la división. Números con signos distintos es negativo. Y números con el mismo signo es positivo. Menos dividido entre más es igual a menos. Y más dividido entre menos es igual a menos. Más dividido entre más es igual a más. Y menos dividido entre menos es igual a más. Y eso es todo sobre lo que es las ideas principales de la aritmética. No se olviden de darle like al video y suscribirse a mi canal. Bye.